¿Qué es la independencia de la independencia? ¿Qué es la independencia de la independencia? ¿Qué es la independencia relevante que afecta a la sociedad sobre el que tú tienes una idea? La manifiestes, guste o no guste. No diré caiga quien caiga porque no deseas que caiga nadie. Pero al margen de cuáles sean las consecuencias y de lo que vayan a pensar de ti, tú si crees que esto hay que decirlo lo digas. En ese sentido yo creo que he sido honesto. ¿Has renunciado a relaciones con interlocutores privilegiados? ¿Has renunciado a información privilegiada para mantener ese nivel? Que la sabes tú, pero que no se las puedes explicar. Yo he preferido siempre hacer mis análisis desde lo que es público. Desde lo que sabe todo el mundo o puede saberlo porque es lo que hacen y dicen la gente que tiene poder en público. Y si hay algo que hace falta saber para entender lo que hacen, que lo digan. Y si no lo dicen, es su problema, no el mío. ¿Lo tuyo es equidistancia? ¿Qué va? ¿Qué va? La equidistancia entendiendo el situarte en el medio y no estar con unos ni con otros. Hombre, yo no tengo que estar ni con unos ni con otros, pero el no estar con unos y con otros no es estar en el medio. De la misma manera que atender a las razones de todos, exponer los argumentos de todos, dar voz a todos, tampoco es equidistancia. Equidistancia es repartir las responsabilidades a medias entre todos, como si eso pudiera hacerse a la hora de analizar la realidad. No puede hacerse. La verdad es una. Y el periodista tiene que estar con la verdad. Y la verdad está o con unos o con otros. Difícilmente está con todos. Lo que pasa es que también es difícil que uno tenga toda la verdad y el otro ninguna. Entonces, cuando tú, al explicar las cosas, dices que este dice esto y tiene razón, pero que también este, cuando dice eso, tiene razón, no significa que en el primer caso esté contigo y en el segundo con este. Simplemente estoy tratando de analizar una realidad compleja. Y eso te obliga a ver distintos puntos de vista. Pero en absoluto te sitúa en medio. Y en absoluto te alinea con uno o con otro. O te permite prescindir. Porque una idea, por ejemplo, una excusa muy fácil de los periodistas en el tema de la equidistancia o de la independencia, es dar la versión de uno y la versión de otro sin más. Una cosa es que dar la versión de uno y la versión de otro. Pero si tú sabes que la verdad está en uno y no en otro, eso también lo tienes que decir, aunque recojas las opiniones de los dos. Es que le gasto. Gracias.